Ya me llamaron como nefrólogo porque él estaba orinando muy poco después de la intervención, ya la primera. Bueno, y después nosotros tomamos todas las medidas y vimos que él estaba muy anémico y que necesitaba una re-evaluación de la parte quirúrgica. Entonces él fue re-intervenido ese mismo día y sucedió todas las complicaciones que tuvo y él ahí sí que paró de orinar definitivamente hasta el día de hoy. Y el día de hoy nosotros vemos que el paciente estaba neurológicamente sin mayores mejorías, pero con una situación, un glasgo de 7, un glasgo de 7 es una situación de casi un coma vigil. Y después desde el punto de vista nefrológico, desde el punto de vista renal, el paciente permanecía ya 8 días sin orinar absolutamente nada y se lo mantuvo haciéndole diálisis todos los días porque las condiciones de su organismo se iban a mantener mejor y la recuperación neurológica y de todos los órganos que habían sufrido daño durante la segunda re-intervención donde surgieron todas las complicaciones, hizo un paro cardíaco y demás cosas. Entonces, estamos queriéndole ofrecer las mejores condiciones, pero sucede que hoy día él hace una crisis hipertensiva y después él queda en coma profundo. Se le hace una tomografía y se ve que hay un edema cerebral muy grande, lo evalúa el neurólogo. Sería bueno que les dé más detalles sobre el cuadro que es eminentemente neurológico y lamentablemente se constata que el paciente tiene una muerte cerebral, ¿ya? Y la muerte cerebral es igual a muerte. Doctor, ¿en esta circunstancia, en qué probabilidades hay de que esta persona pueda sobresalir o salir adelante en la zona de la evolución de salud? Ninguna, ninguna, ninguna. El paciente que está en muerte cerebral está muerto. ¿Dostó lo ande con el cual? No, pero es cuestión de tiempo nomás para que se lo pueda desconectar. No se hace a partir de ahora ninguna maniobra extraordinaria, es decir, ninguna maniobra que cueste dinero, ninguna maniobra que significa... ¿Está aquí en adelante y ya se exige la familia de gasto? ¿Cómo? ¿Dición de la familia de gasto? No, no necesariamente, porque el paciente está muerto. Lo que hay que hacer es comunicarle a la familia, que ya se le ha comunicado, ¿no es cierto? Y se le ha dicho todo esto que le estoy expresando a ustedes. Que debería estarlo diciendo el médico reforzable del caso. Dios quiera que nunca suceda una situación así. Hay situaciones en medicina que pasan. Nosotros operamos pacientes sanos, como son los donantes de Rillón, y siempre vivimos con mucho cuidado y con mucho de que complique, porque operamos una persona sana para salvar a otra persona y a nosotros nos aflige mucho esas situaciones. Este joven también era fuerte y sano y fue sometido a una cirugía que después tuvo complicaciones que son rarísimas, pero que suceden en medicina y vean en lo que terminó. Doctor, usted descarta que hace días el paciente tenía muerte cerebral. No, 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 no. Yo estaba hasta la noche, casi hasta medianoche, y el paciente no, no estaba así. Hasta ayer había probabilidades que se salve. Hoy en la mañana también. No probabilidades que se salve, pero estaba en un coma que podía tener una evolución favorable, ¿no es cierto? Es como del riñón también. Del riñón, a pesar que llevaba ya más de una semana sin orinar absolutamente nada, comenzamos a pensar de que la lesión renal ha sido también extremadamente grave. y algunos casos que dejan secuela o que no se recupera, pero la mayoría de la insuficiencia renal, después de cierto tiempo, se recupera.